Este, por ejemplo, las unidades de 24 horas de guardia municipal es donde se tienen, obviamente, si hay robos como todo el municipio, pero la unidad de guardia municipal puede tener el contacto directo con las unidades de apoyo para darle una mayor respuesta. Y lo que no queremos es que donde hay pandillerismo o algún tipo de violencia de jóvenes hacia las mismas unidades, podamos poner en riesgo a nuestros elementos. No todos están armados, ¿verdad? No todos. La guardia municipal hay que recordar que son elementos capacitados para hacer detenciones comunes, pero no nos van a armar. Por eso, en todos los distritos tenemos las unidades de apoyo, que esos van a estar en las avenidas principales y secundarias. Tenemos roles. Ellos van a traer un rol. Igual así como ellos tienen una ruta definida de trabajo al interior de las colonias, las unidades de apoyo tienen una ruta definida nada más por las avenidas principales y secundarias. ¿Tienen alguna meta de irse nueva? Pues el objetivo, seguimos, lo tenemos bien claro, el secretario de Seguridad del Servidor, es tener todos los delitos en verde. Todavía nos quedan dos delitos, el robo de vehículo y el robo de casa habitación, o el delito en rojo, y bueno, tenemos que seguir trabajando. El objetivo de esta estrategia es precisamente esos delitos que tenemos. Tenemos el delito de casa habitación, con lo cual vamos a tener mucho contacto con la comunidad a través del programa Vecino Vigilante, y cada una de estas unidades tiene una ruta definida trazada, por cual tendrá que pasar. Considerando el tamaño de las rutas, las hicimos de un tamaño para que deban de estar pasando un tiempo aproximado de dos veces por hora, por cada una de las calles. No se deben de salir de la ruta, ¿verdad? No se deben de salir de la ruta. Todas estas unidades, como ustedes lo vieron el día pasado miércoles, tienen una localización satelital, tienen una cámara para ver el exterior y el interior. En alguna de las unidades de la Guardia Municipal está en proceso la instalación de la cámara, pero ya está dotado de la unidad de GPS. Todas estas unidades están dotadas con el mismo sistema de tecnología, para que se puedan ver en la misma computadora. Alcalde, ¿qué pasa? En una colonia se detecta un robo, la Guardia Municipal lo está tratando de detener, se pasa a la siguiente colonia, si le avisa a la unidad de apoyo, pero esa guardia también se puede mover a la siguiente colonia. Claro que sí, la unidad tiene que seguir el delito que se está percibiendo. El objetivo es darle mayor presencia a la comunidad y mayor coordinación con las unidades de apoyo. ¿Cuántos inviertan? Pues bueno, vimos una inversión de los cerca de 1.500 millones de pesos de las unidades tipo Atitude, que eran las que nos faltaban para completar todo el programa. Este programa se viene trazando desde los primeros días de este gobierno. Esperamos a que se integrara el Teniente Coronel con el equipo de trabajo de aquí de San Nicolás, y él hizo las recomendaciones pertinentes para tener un mayor éxito con este programa. Y bueno, juntos, con el área de prevención de la Secretaría y con los puntos de vista ahora del secretario y del secretario del Ayuntamiento, se logró definir esta estrategia y que le estamos dando seguimiento a través de los CAISER, que son todos los miércoles, los resultados que vamos a lograr con esta mecánica que estamos teniendo. Creo, estoy convencido, que somos el único municipio que está manejando este formato, donde todas y cada una de las colonias van a tener una nivel destinada y asignada a la comunidad para que tenga mayor contacto con la misma y sobre todo que sienta ese sentido de pertenencia a la comunidad, que al menos los tres años del gobierno que nos toca encabezar va a estar asignado a estas colonias que ya les avisamos, debidamente con los volantes que se entregaron el fin de semana y hoy por la mañana estuvimos entregando los últimos volantes. ¿Cuántas colonias van a estar vigilando cada una de las unidades? Toda esta inversión es con el mismo personal que con el que se contaba, es una reestructuración del esquema de seguridad que se hizo de una manera estratégica con los recursos humanos y económicos con los que ya se contaban las unidades y como lo mencioné, faltaban 30 unidades de este tipo de actitud, después les entregamos la semana pasada y por ello lo hicimos para poder completar el nuevo esquema de seguridad. ¿Cuántas colonias van a estar vigilando cada una de las unidades? Dependerá del sector, porque hay colonias muy pequeñas y hay colonias muy grandes. Se hicieron rutas en base al índice delictivo y el objetivo es que al menos esté pasando dos veces por hora. Esperemos que se cumplan estos objetivos y para eso tenemos las unidades de monitoreo de GPS para estar validando las rutas de desempeño de cada una de las unidades.